tal vez yo hable poco pero hablo mucho de entrada dominicanos corruptos sin visa americana el interés por parte del gobierno de los estados unidos de américa de que en el país pueda impartirse justicia ante actos de corrupción sancionado de manera apropiada a quienes han cometido actos ilícitos violentando las disposiciones legales de acuerdos internacionales vigentes en perjuicio de la nación ha quedado expuesto en diversas ocasiones a lo largo de los años sin embargo en muchos de los casos este interés ha quedado sin respuesta obteniéndose en su lugar sanciones morales como el retiro de permiso de entrada al territorio estadounidense a funcionarios o personas cercanas al estado dominicano vinculadas muchas veces a casos de corrupción si bien el retiro de visado es una prerrogativa del departamento de estado que no tiene ningún efecto jurídico en la república dominicana se entiende como un elemento perjudicial para las personas que resultan impedidas de entrar al territorio norteamericano casos como el del senador por la provincia san juan de la maguana félix bautista o el del empresario ángel rondón cuyo retiro del visado fue informado por la embajada norteamericana en república dominicana surgen como ejemplos de la posición del gobierno de eeuu sobre la corrupción en el país caribeño en otras circunstancias el retiro del visado puede ocurrir sin que los motivos sean divulgados públicamente según explica chase barmer consejero para asuntos públicos de la embajada de los eeuu el hermetismo en lo que se refiere a la renovación del permiso tiene su origen en la ley de inmigración de los eeuu la ordenanza establece que los registros de las embajadas estadounidenses relacionados con la emisión rechazo o revocación de visas se consideran confidenciales por lo que prohíbe comentar sobre casos de visas a nivel individual se han cancelado diversas visas diversas visas a diferentes personas incluso se ha hablado de figuras como reinaldo pared pérez que en dos ocasiones desmintió versiones de la supuesta cancelación del visado para viajar a eeuu sin embargo nunca hemos visto después de aquellos líos de weekly al señor pared pérez entrar a territorio de los eeuu las manifestaciones más recientes sobre la percepción de eeuu en lo que se refiere a la corrupción fue expuesta por el encargado de negocios de la embajada de dicho país robert cuple quien a mediados de noviembre del 2007 puso el dedo en la llaga cuando afirmó que los niveles de corrupción en república dominicana habían colmado la paciencia de los ciudadanos el funcionario norteamericano remató citando los resultados del índice de percepción de la corrupción del dos mil dieciséis en que el país clasificó en el lugar ciento veinte de ciento setenta y seis según una publicación del periódico listín diario del primero de agosto la conversación entre cuple y rodríguez discurrió sobre la estafa de los tres brazos y los desafíos actuales dentro del sistema legal dominicano para impartir justicia entre los casos más sonoros confirmados rechazados y rumoreados de retiro de visa se encuentran además del de rondón y bautista el de rafael guillermo guzmán fermín ex jefe de la policía nacional y ex asesor de leonel fernández en materia policial también el del ex presidente de la junta central electoral roberto rosario márquez y el del senador reformista amable arística astro pero ese no fue sólo el caso primario hay otros casos que se tomaron en consideración también dentro de ese marco confirman cancelaciones de visa a funcionarios entonces dice la nota que de acuerdo a una fuente que se comunicó reveló que el departamento de estado canceló la visa b1 b2 de eeuu a varios funcionarios del gobierno del presidente danilo medina y empresas y empresarios dominicanos entre los que se encuentran el ministro jose ramón peralta gonzalo castillo así como el vicepresidente de la corporación dominicana de electricidad cd ee rubén bichara información que fue confirmada por diplomáticos de eeuu incluyendo a nicolás burs de ser cierto que gonzalo castillo actual figura del danilismo tiene un impedimento de entrada a eeuu entonces los votos de eeuu serían punteros para cerrar en parte la brecha a favor de este hombre pero sigamos dilucidando casos según la fuente el ex vocero del departamento de estado indicó que el listado lo completan ex funcionarios políticos empresarios antiguos peloteros militares activos y retirados por lo que se mostró sorprendido que un país pequeño como la república dominicana la lista de veto haya sido tan amplia el informante dijo que burs aseguró que la lista este 39 personas en total y que como veterano diplomático le sorprendió ese caso al sostener que es la primera vez que tiene conocimiento de una lista tan diversa expresó que de acuerdo al funcionario internacional también la cancelaron la visa al general retirado y ex secretario de las fuerzas armadas rafael peña antonio el coronel carlos piscini el ex director de la oficina metropolitana de transporte onza manuel ribas al coronel y encargado financiero de la misma institución faustino rosario díaz el empresario y suplidor de instituciones públicas edis orrilla santana entre otros dijo que el diplomático citó también al ex director de la oficina supervisora de obras del estado miguel pimentel carex josé pimentel domínguez es director del consejo estatal de la azúcar sea los senadores julio césar valentín y tom migalán así como radame segura y tomé temisto tres montaz y el ex director de reinapa roberto rodríguez al igual que césar sánchez agregó que hasta josé rijo un ex pelotero de grandes ligas también fue penalizado con la cancelación de su visado sin embargo aclaró que esas cancelaciones de visado como política del departamento de estado no lo publica sino que se notifica al afectado y sus descendientes pero precisó que bajo la ley manixky si se publica porque la misma se hace para que empresas de eeuu y el sistema financiero de su país no hagan negocios con esas personas acusadas de corrupción al tiempo que también se le congela bienes que pudiesen tener en esa nación nicolás bush es un veterano diplomático retirado que es profesor de práctica de diplomacia y política internacional de la escuela de gobierno john kennedy de la universidad de harvard así como frecuente analista de temas internacionales en diversos canales de la más prestigiosa cadena de televisión y articulista del boston glove y global box y miembro de la junta directiva de relaciones exteriores de la fundación rockefeller pero eeuu también quitó visa por otro lado vamos a ver qué otro informe tenemos aparte de rondón que ya lo hemos mencionado dice que en su momento el departamento de estado declaraba que esas acciones contra rondón y otros personajes ligados con corrupción en toda américa latina estaban amparada en la ley magnitsky adoptada por el consejo en el 2012 dicha legislación lleva el nombre del abogado ruso sergey manisky quien murió en prisión tras denunciar un fraude fiscal que involucraba a funcionarios rusos la ley fue ampliada en el 2016 para permitir a eeuu abordar violaciones a los el departamento de estado está comprometido a proteger y promover los derechos humanos y a combatir la corrupción con todos los recursos disponibles se nos ha informado las acciones que se tomaron en conjunto con otros numerosos esfuerzos de los eeuu continúan promoviendo un orden mundial que refleje nuestros valores y aumente la seguridad de los eeuu el departamento de estado o la oficina para el control de activos extranjeros o fac por sus siglas en inglés adscrita al departamento del tesoro dijo que además prohibió a personas naturales y jurídicas estadounidenses realizar transacciones financieras y comerciales con bautista rosario y cinco empresas relacionadas con él constructora hagdon esa soluciones eléctricas y mecánicas hagdon srl seimex ingeniera ingeniería srl inmobiliaria rofi s a y constructora rofi s a pero vamos a ver que otros datos con relación a esos casos tenemos la geopolítica de lo moral y el retiro de las visas bien dice que cada cierto tiempo y ante los escandalosos casos de corrupción en los países latinoamericanos vemos que forma parte de la política exterior estadounidense retirar la visa a líderes políticos envueltos en casos de corrupción en ocasiones antes de que su culpabilidad sea demostrada siendo una de las razones los altos niveles de impunidad en los sistemas de justicia de los países del área la corrupción y todo lo que se deriva de ella provoca estragos en la seguridad jurídica de una nación por lo que las reglas de juego para la inversión extranjera peligran por las exigencias de funcionarios corruptos en cuanto al pago de sobornos además de que para ese país así como otros países desarrollado el robo y el pillaje al estado tiene una política de cero tolerancia aunque los estadounidenses no dan los motivos para reflejar el visado a las personas recordar recordamos en una ocasión el entonces embajador de esta nación en el país raúl humberto y seguir en el año 2011 dijo en una ocasión en esa que esa era la forma más correcta de castigar a las personas que poseen el documento y han delinquido aquí en república dominicana y de impedir que personas con antecedentes cuestionables puedan viajar a los eeuu expresó el diplomático todo esto es parte de una política extranjera que ha llevado a cabo los eeuu de américa pero veamos veamos antes de cerrar esta parte una lista de gente que estuvo muy cerca del presidente leonel fernández los funcionarios que perdieron su visa por la decisión del gobierno de eeuu son víctor manuel crispín zorrilla guarda espalda personal del presidente leonel fernández y subdirector del departamento nacional de investigación adni uno de los hombres más cercanos al gobernante dominicano el general héctor medina y medina jefe del cuerpo de ayudantes militares del presidente fernández fue uno de los saltos oficiales que la embajada de los eeuu en santo domingo petó y que exigió al presidente leonel fernández que le destituyera según revela un cable que se encuentra entre los documentos divulgados por wikileaks y que publicó en su momento el periódico acento punto com punto veo que luego desapareció todo documento de corrupción que tenían que ver con el gobierno de fernández y con el gobierno de danilo medina y luego el periódico acento punto com punto de o fue premiado con publicidad millonaria a cambio de que quitara ese material que ya no aparece en parte aunque si se profundiza en el internet y se van a los usuarios de archivos viejos del internet entonces podría aparecer parte de ese material que ellos han desechado han borrado y han desaparecido de sus archivos esa es la razón que nos permite a nosotros buscar papeles viejos para refrescar la mente de nuestra gente entre los que quedan que se le quitó la vice al general rafael guillermo guzmán fermín asesor policial del presidente leonel fernández ex jefe de la policía nacional en cuya jefatura de se ejecutaron más de 600 ciudadanos por sospecha de participar en robos u otros delitos comunes hecho que le valió crítica por parte de las organizaciones defensoras de los derechos humanos tanto nacionales como internacionales el general manuel de jesús florentino y florentino es director del departamento nacional de investigaciones tni en el cuatrenio 2004-2008 del presidente fernández fue señalado también por la embajada de los eeuu como uno de los altos oficiales los que no deseaban compuestos de mando en el estado dominicano en la actualidad es el director general de desarrollo fronterizo o lo fue en ese momento aparte de este grupo también se incluye a los que están involucrados todos los que están involucrados en el asunto que tiene que ver con o de brech cancelan visado a varios funcionarios peledeístas entre ellos peralta gonzalo villara reinaldo así como militares y empresarios entonces en esta lista en esta lista dice que un país pequeño como la república dominicana la lista de veto haya sido tan amplia y menciona parte de lo que ya le he mencionado a tome a lo demás al igual que a la gente que tiene que ver con el caso de o de brech los afectados con la medida del departamento de estado son en la actualidad el ex ministro de obras públicas víctor díaz rúa conrado vitaluga rudy gonzález andrés bautista el ex ministro de industria y comercio temisto clemontaz césar sánchez máximo de óleo rada me segura roberto rodríguez hernández y bernardo castellanos otros vinculados a dicho caso son el senador por la provincia de san cristóbal tome alberto galán por santiago julio césar valentín y el diputado alfredo pacheco osoria asimismo el empresario ángel rondón rijo a quien se le había cancelado el visado a mediado del proceso jurídico los estados unidos ordenó a sus embajadas o a su embajada con sede en la república dominicana que también suspendiera los visados b1 b2 a los senadores y diputados vinculado al escándalo de corrupción aunque estos posean pasaportes diplomáticos u oficiales de acuerdo a informaciones estados unidos dispuso que un fiscal especial de nueva york le diera seguimiento al caso que lleva la suprema corte de justicia de la república dominicana al grupo de 14 implicados se le atribuyen los delitos de soborno asociación de malhechores coalición de funcionarios prevaricación de falco asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público enriquecimiento ilícito y lavado de activos conforme lo establecen los artículos 2 y 3 de la ley 448-06 sobre sobornos 123, 124, 166, 167, 169, 171, 172, 175, 176, 265 y 266 del código penal 2 y 7 de la 82-79 sobre declaración jurada de patrimonio que era la norma vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos y 3, 7 y 18 de la ley 72-02 sobre lavado de activos toda una batida y de acuerdo al informe que sostuvimos o que logramos esta tarde en uno de los juzgados de Nueva York la lista podría en cualquier momento ampliarse en este preciso momento político que está viviendo la república dominicana incluso se dice que esta semana habría llegado un emisario de Casa Blanca y que le pusieron todas las trabas del mundo en la república dominicana y que este no pudo ni siquiera reunirse con mandos militares que era la misión que llevaba el personaje que enviaron desde acá mire le voy a decir la verdad ay que pontaña presidente le voy a decir la verdad pero cual corrupción es que hablar en términos genéricos es siempre peligroso cual es la corrupción donde están los escándalos que ustedes viven de corrupción en el estado dominicano donde están en términos genéricos